Espero que todos estén sumamente bien, por acá les mandamos un saludo a su fiel servidor de Digital Cap En esta oportunidad venimos a traer un nuevo juego NFT que está dando mucho de que hablar Está muy pero muy bueno y está teniendo una expansión de marketing sumamente increíble Así que vamos a darle play, le mando saludos a los 1690 suscriptores que ya tenemos actualmente en lo que es nuestro canal Que siempre están atentos a lo que son los videos y siempre apoyando con su lindo like Y también su comentario, así que vamos directamente a lo que es este nuevo juego NFT Vamos a observar, estamos acá dentro de lo que es Tribal Punk Como ustedes saben queridos amigos, quizás muchos ya han escuchado lo que es este juego Y quizás ya están adentro de lo que es esto Esto es un nuevo juego NFT queridos amigos, donde nosotros podemos ganar de distintas maneras También podemos vender lo que son nuestros respectivos NFT También podemos ganar por lo que son los PVP También podemos generar ganancias por lo que es el token natal de lo que es este proyecto llamado ANTA Como vemos acá tenemos lo que es el token queridos amigos Y es muy pero muy bueno ya que tienen un marketplace donde ustedes pueden comprar lo que son sus respectivos NFT También sus respectivas cajas que acá les voy a explicar un poco más acerca de lo que se trata en estas excelentes cajas Para nosotros estar al tanto de todo Bueno estas respectivas cajas y lo que son estos muñecos, los NFT Se van comprando con lo que es el token de ANTA Luego de eso tú lo puedes cambiar a lo que es tu respectiva moneda de BNB Queridos amigos, acá están siempre haciendo lo que son distintos eventos Lo que son también IDROM, han habido también lo que son arenas de ranking Como por ejemplo podemos ver esta Engua este proyecto está trayendo muchas maneras de nosotros a generar buenas ganancias Y de una manera muy pero muy buena Por ejemplo acá tenemos las cajas queridos amigos en la cual nosotros podemos generar buenos ingresos Vamos rápidamente queridos amigos a lo que es el sitio web para hablar un poco más Y ver como nos vamos a registrar en lo que es Tribal Punk Aparte les tengo una excelente sorpresa que les va a encantar demasiado querida comunidad Como podemos observar estamos acá dentro de lo que es el sitio web Y lo que es el market de Tribal Punk Y acá nosotros vamos a registrarnos Como podemos observar queridos amigos aquí podemos observar un poco más de los NFT Que yo les estaba comentando hace unos momentos Ahorita vamos a tocar este tema así que vamos a ir poco a poco Acá podemos ver el primer NFT que nosotros les vamos a mostrar Para que vayan observando un poco más acerca al juego Como nos registramos muy fácil Le damos conectar wallet Vemos acá que esto es para las personas que ya tienen lo que es el email y un código Acá te van a dar un código para tu poder entrar O sea un código especial para que tu puedas entrar Acá tienes que poner lo que es tu respectivo correo Lo que es tu serna Y acá el código que te va a facilitar lo que es el equipo de Tribal Punk Como obtenemos ese código Le damos en get codec Vemos acá queridos amigos que nos abre una ventana Yo le voy a dar con Chrome Vemos acá que espera que abra Y acá nosotros tenemos que entrar a lo que es el grupo de Telegram O a lo que es el grupo de Discord Y pedir lo que es el respectivo código Acá te van a dar lo que es el código Por ejemplo acá en Discord Le damos acá en Discord Nos va a llevar a lo que es Discord Le damos a aceptar invitación Y por ejemplo acá en Community Vamos a ver acá en Code Registración Pedimos lo que es el ticket queridos compañeros Y luego en Global Community pedimos lo que es el respectivo código Como podemos observar acá ya le dan los códigos a las personas que lo van pidiendo Como podemos observar acá está una demostración Y luego vas rápidamente a lo que es tu wallet de Metamax Y puedes iniciar sesión con lo que es tu código Acá queridos amigos nosotros vamos ahora a entrar Antes de nosotros iniciar sesión con lo que es nuestra cuenta de Metamax Vamos a iniciar sesión acá en lo que es Tribal Punk Para que ustedes entiendan un poco más acerca de lo que es esto Como podemos ver queridos compañeros estamos acá dentro de lo que es la plataforma Y podemos ver que es un juego de estrategia en tiempo real Basado en lo que es la tecnología Blockchain Acá podemos observar lo que es la dirección queridos compañeros Del contrato del toque ANTA Y también podemos ver la dirección de lo que es SOC Vemos acá las dos direcciones queridos amigos Para que nosotros la tengamos bien en cuenta Si bajamos acá podemos ver como se juega El juego central de Tribal Punk el Cryptoverse se centra En un personaje único y poderoso de varias fuentes Vemos que tiene gacha, NFT y markets Y formar equipos adecuados para enfrentar cualquier desafío Que el juego pueda ofrecer El equipo queridos amigos Vemos que acá en el equipo vertebral De un escuadrón fuerte en Tribal Punk El Cryptoverse formado por un héroe principal Y cuatro compañeros comienzan el juego Los jugadores pueden crear su héroe principal Personalizado, único con poderes distintos Acá podemos observar varios personajes Por ejemplo vemos este La arena es una competencia donde puedes acumular Puntos, elo y recompensas También podemos observar las misiones Que va a traer lo que es Tribal Punk Lo que es el Cryptoverse Los jugadores se enfrentan constantemente Inmuebles tareas y tareas diseñadas Como diferentes tipos de respuestas Vemos acá también que están las torres místicas Cada una de las tres faction towers Solo permiten compañeros de esa facción especificada En tu formación Toda la facción tower tienen 100 pisos Cada una se reinicia cada mes Vemos acá las casas de sombra También desafía el poder Nevesis y demuestra tu fuerza Para recibir Shadow Coin Cuando más daño Inflijas a Menesis Más poderes crecerás Vemos acá también Que tenemos la forja primordial Puedes forjar tu equipo Armas, armaduras, hielo Y accesorios al siguiente nivel Los equipos superiores tienen mejores habilidades Mejores poderes Mejores estadísticas Obviamente esto tú lo vas a ir adquiriendo A medida que vayas avanzando En lo que es el juego Vemos aquí Al tal de la ascensión Ascensión hará que tu compañero se vea más fuerte Al aumentar su estadística Elevar sus límites de nivel Y máximo Y darle habilidades más efectivas Podemos observar aquí Algunos artículos NFT Queridos amigos Algunos muñecos NFT O algunos personajes NFT En la cual nosotros Podemos ganarlos Jugando y venderlos En el mercado Para ganar dinero Para ganar lo que son BNB Acá tenemos lo que es A Sotia A Bunk A Nulo Y a Monkey Acá podemos observar Estos NFT Vemos acá Que también unas T se dirán José Pero que es la moneda de Anta Y para que va a ayudar En lo que es Este juego de Tribal Punk Bueno La moneda de Anta Coin Es el toque de gobierno Del juego Que se puede ganar Participando en los modos de juego Y se utiliza principalmente Para el Marketplace Para intercambiar activos NFT O sea Si tu juegas En lo que es un PVP Puedes ganar lo que es la moneda Anta Y lo puedes cambiar En un comercio En un intercambio O en las cajas místicas O con las cajas místicas Queridos amigos Que nos dan Buenas ganancias Vemos aquí Que es el mineral brillante O los Ocoin Es nuestra moneda principal En el juego Y se puede conseguir jugando Modos de juego Y participando En muchas otras actividades Por ejemplo Juegas para ganar Búsquedas diarias Puedes evolucionar compañeros Servicios en el juego Y también puedes hacer Intercambios Acá podemos ver Queridos amigos Lo que es el equipo central Vemos acá lo que es El CEO Queridos compañeros Y los accesorios También los compañeros estratégicos Muy buenos compañeros Estratégicos Tienen lo que es Este juego Queridos amigos Y como podemos ver Queridos compañeros Tiene una buena cantidad De aliados Este excelente juego NFT Si bajamos un poco más Queridos compañeros Nos puedes dar Lo que son las redes sociales También nos da Lo que es El respectivo mapa vial Por ejemplo En febrero del 2022 Sitio web de lanzamiento Trailer e introducción Marzo del 2022 Desarrollo de contrato Inteligente Venta privada Vemos que en abril 2022 Hubo lo que es la entrega Por caracaídas Concurso Y la lista blanco La white list En el mayo de 2022 Hubo un ago Un TGA Y un listado de token Junio mercado Y prueba de lo que es el beta Y en julio 22 Lanzamiento oficial La arena El replanteo Y los eventos de mercado Ahorita actualmente En agosto Están optimización del servicio Optimización del juego Y la versión androide Luego viene septiembre 2022 Lo que es la versión de iOS Y los eventos de mercado Vemos en octubre 2022 Desafío Y equipo NFT Noviembre 2022 Colaboso Eventos de mercado Y en diciembre Sistema de chat Jefes del gremio Y nuevas personas Y acá nosotros vamos siguiendo Lo que es el run map Vemos que para la 2T En el 2024 Vemos que vamos a tener Contenido mensual Y eventos fuera de línea Y en lo que es Queridos compañeros La Q1 Como podemos observar acá Rápidamente Lo que es esto Vamos aquí a ir Para que nos aparezca Lo que es la Q1 Va a haber base Y lo que son nuevos personajes En esto Queridos compañeros Vemos acá Queridos amigos Que tenemos Lo que es un mapa Muy pero muy bueno Un juego NFT Donde podemos ganar Buenos BNB Les recuerdo Que esto es en la red De Binance Smart Chain Aquí pueden ver Sus principales Redes sociales Queridos compañeros Ahora si Vamos rápidamente A lo que es Loggear mi cuenta En lo que es Metamask De Tribalpunk Para mostrarles Lo que yo tengo Actualmente Como podemos observar Vamos a poner Lo que es Mi respectivo correo Voy a poner acá Lo que es Mi respectivo código Que me dan Lo que es Tribalpunk Y ya acá Ya yo he accedido A lo que es Mi respectivo dashboard Como por ejemplo Acá podemos ver Lo que es El mercado Queridos amigos Podemos observar Los personajes De cuanto cuesta Por ejemplo Podemos observar Queridos amigos Ya yo he entrado acá A lo que es El website Vemos acá Que nosotros podemos Observar los NFT Que actualmente Están a la venta Por ejemplo Vemos este en 85 Anta Este en 1600 Anta Podemos ver este En 2300 Anta Y acá podemos observar La característica Y todo lo referente Acerca De lo que es El respectivo NFT Como por ejemplo Acá ya yo abierto Este Y acá puedes ver Todo lo referente Acerca del NFT El nivel de poder Todo lo referente Para tu poderlo comprar Lo quieres comprar Solamente le das Muy new Y lo puedes comprar Y obtener Queridos compañeros Ahora vamos a ver Cuáles son las Que yo tengo acá Vamos en Invertoría Luego en Misty Bob Y actualmente Yo tengo unas Cajas legendarias Vemos acá Que estas cajas Legendarias Cuestan Aproximadamente Entre 6900 Anta Tenemos también Una elite También tenemos 5 common Queridos amigos Ahora viene lo importante Acá yo estaré Rifando lo que son Estas 5 cajas common Para nuestra querida Comunidad Para que empiecen En lo que es El juego Tenemos lo que es La elite Y la legendaria Vamos ahora A observar Que acá yo tengo Dos box elite Tengo una box Legendaria Y 5 box common Acá vamos a Rifar lo que son Estas 5 box common Para 5 ganadores De nuestras queridas Comunidad O unas personas Que se hayan unido A nuestra comunidad Y sigan las reglas De lo que es Este concurso Vamos a abrir Acá lo que es Esta caja Vamos a abrir La queridos amigos Para observar Cuál nos va a salir Y podemos ver Queridos amigos Que nos ha salido Lo que es Este personaje Queridos amigos Acá ya tenemos Nuestro primer Héroe Queridos compañeros Lo podemos ver Acá en héroes Ya podemos ver Lo que es Mi personaje Tenemos lo que es A monkey Level 1 Queridos amigos Le damos En click Queridos compañeros Y nosotros Podemos acá Acceder A lo que es Este personaje Y es muy Pero muy bueno Queridos amigos Vieron lo que me dio Esta caja Ya tengo lo que es Mi primer NFT Lo que es monkey Vemos que está En level 1 Y acá ya podemos Empezar a jugar Y ahora tú me vas A decir José Yo voy a poder Empezar a jugar Con lo que son Esas cajas Si yo las llego A ganar Obviamente que sí Y puedes empezar A generar dinero Totalmente Gratuito Y jugando Y jugando solamente Un juego Así que está Muy pero muy buena Lo que es Esto Como podemos observar Si lo doy en Inventor y otra vez Yo acá tengo Lo que es Otra caja Que es la legendaria Queridos amigos Así que esta caja Nosotros vamos a tenerla Siempre ahí en cuenta Para el momento Específico Para poderla abrir Ahora vamos A ver Cómo vamos A solucionar Lo del sorteo Ya que hay mucha gente Que me está preguntando Es muy sencillo Solamente Tienes que ir Queridos compañeros A lo que es Mi canal Oficial Digital Cap Y solamente Te tienes que Suscribir Luego al suscribirte Queridos amigos Tienes que comentar Este video Que se está subiendo Y poner Participo Al poner Participo Queridos amigos Ya estarás Participando Por una de las Cinco cajas NFT Y podrás Empezar A generar Buenos ingresos Y ganas En lo que es Tribal Punk Queridos amigos Va a haber varios videos De lo que es Esto Así que vamos A estar muy atentos Es muy sencillo Participar Solo llegar A lo que es Nuestro canal Oficial De Digital Cap Suscribirte Dale me gusta Comentar Participar Y ya estarás Participando Les recuerdo Que la entrega Del premio Aproximadamente Será lo que es Entre el día viernes Y el día asado Donde estaré subiendo El segundo video De cómo va Mi cuenta De Tribal Punk Espero que todo Estén sumamente bien Leen like al video Te suscribas Comentas Y participas Para que puedas Ganarte tu NFT Serás tú Una próxima ocasión ¿Vale?